Pasaron las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias en la provincia de Santa Fe. En particular, en el departamento de la capital, el Frente para Todos de la fórmula Alberto Fernández y Cristina Fernández obtuvo un poco más de 127.000 votos, lo cual implica el 42,20% de ellos. Por otra parte, juntos por el cambio se ubicó segundo, con un poco más de 104.000 votos, alcanzando así el porcentaje del 32%. Por último, y como tercera fuerza, Consenso Federal sacó 37.212 votos, lo que implica poco más del 12%. En la categoría de diputados nacionales, el Frente de Todos también se alzó con una victoria, obteniendo poco más de 120.000 votos, lo cual implica un 40,93%. Juntos por el cambio, fue segundo, pero con una diferencia menor con respecto a la elección para presidente, ya que obtuvo poco más de 100.000 votos, logrando un 34%. En tercer lugar, se mantuvo Consenso Federal con apenas un 12,17%. Con este panorama, el Frente de Todos podría aportar cinco diputados nacionales al Congreso, juntos por el cambio 4 y por último Consenso Federal, que solamente estaría introduciendo un legislador. Consenso Federal 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 Consenso Federal